El terror se extiende por toda Francia. Se condenan las insurrecciones con una sanguinaria e implacable crueldad. En la ciudad de Lyon, donde los contrarrevolucionarios están ganando terreno, el Comité de Seguridad Pública sienta un ejemplo brutal. Cientos de rebeldes son atados, llevados a campos y acribillados en masa. Una región llamada la Vendée, al oeste de Francia, también se ha convertido en bastión de la contrarrevolución. Barcas llenas de rebeldes y curas atados entre sí son hundidas sin piedad. Más de 100.000 personas son asesinadas solo en la zona de la Vendée. En París, la hoja de la cuchilla cae a un ritmo aún más frenético. Pero los ejércitos franceses están finalmente obteniendo victorias en la frontera. Bajo el mando de un magnífico joven comandante llamado Napoleón Bonaparte, el ejército francés obliga a la marina británica a realizar una humillante retirada en Toulon. La revolución está en su punto álgido. Robespierre está en su momento de más poder. Ha acabado con los enemigos de la revolución y ha asegurado su éxito sembrando el terror. Durante un tiempo, el terror fue un mecanismo muy efectivo para conseguir la unión del país, la unión del gobierno, y para luchar en lo que fue, después de todo, una guerra en varios frentes, en el frente este, en el frente norte, contra enemigos externos. Una guerra civil en la zona de la Vendée, que fue la más sangrienta de todas. Y también una guerra civil contra los girondinos y otros revolucionarios en contra del gobierno. El terror había alcanzado sus objetivos, pero no se para ahí. Y no parará, hasta que destruya al hombre que lo sembró. Maximilien Robespierre La insurrección tiene una fuerza increíble. Nadie es capaz de dominarla. No, nada. Escucha, Robespierre solo tiene un punto débil. Su policía secreta a la que detesta a todo el mundo. Escucha, Bordón, hoy en la convención ataca a uno de sus agentes secretos, alguno de los importantes. ¿Aeron? Sí, por ejemplo. Acúsale. Habla de espionaje, de corrupción. Hazlo directamente en la nación, te apoyará. Dirá que es última oportunidad de libertad y que nosotros aquí representamos esa última oportunidad. ¿Crees que eso va a estar así? ¿Qué hay más pernicioso? ¿Qué hay más antirrepublicano que esa policía invisible, cargada de soplones, que se infiltra por todas partes con la mentira y la amenaza en la boca? ¿Esa policía que pone en peligro la libertad individual, que obliga a un padre a desconfiar de su hijo, que cree que todo le está permitido? Esa policía está dirigida por un antiguo criminal llamado Herón, que bajo el pretexto de actividades públicas vigila las discusiones privadas y favorece abiertamente a los sinvergüenzas que ha sabido colocar a su alrededor. Inde, no has firmado. Fui elegido miembro del comité para velar por la vida de los revolucionarios, no para matarlos. Caballero se levanta a la sesión.